El Gobierno Regional invierte más de 26 millones en la ejecución de pistas y veredas, permitiendo asfaltar más de 100 cuadras en nuestra ciudad y generando más de 1.300 puestos de trabajo para los guanuqueños. A más de dos meses de haber iniciado la construcción de pistas y veredas en la urbanización Miraflores, distrito de Pilcomarca, que en la actualidad presenta notables avances. A la fecha ya se concluyó el reemplazo de las redes de tuberías de agua y desagüe, y se prevé para los próximos días la construcción de veredas y el afirmado de las calles a nivel de subbase. Se aprecia en esta visita que se están haciendo trabajos en inicio de lo que es reemplazo de tuberías de desagüe. El día de hoy estamos observando que se están haciendo las pruebas hidráulicas de las redes de tuberías que se han instalado como reposición, porque se entiende que las tuberías son muy antiguas, son de abiertos cementos quizás, y ya que tienen filtraciones. Como ya vamos a pavimentar, en el proyecto también contempla la reposición o el reemplazo de las tuberías. Luego ya también observamos que están haciendo la instalación de tuberías de agua, de las conexiones domiciliarias, para ya empezar el tema del frente de las veredas. Con eso, una vez ya culminado las conexiones de agua y desagüe, en un 100% se debe iniciar con la construcción de veredas. Y luego ya el procedimiento constructivo, propiamente dicho, del pavimento, que es en este caso pavimento flexible, con asfalto en caliente. La señora Villanueva Villar, beneficiaria del proyecto, resaltó la gestión del ingeniero Rubén Alba. Asimismo, felicitó por los importantes avances que presenta la obra. Más alegría para nosotros cuando vamos a vivir ya personas, a menos ya no vamos a tener el polvo, la tierra, el barro, como hemos estado viviendo, señorita. Yo estoy muy agradecida con el presidente de la región, que está haciendo todo lo que puede. También el ingeniero que ha tomado esta obra, ¿no? Veo que están trabajando muy bien. Luego, el subgerente de Obras y Supervisión, Daniel Malqui Estacio, inspeccionó la obra en las urbanizaciones, Leóncio Prado y Santa Elena, en el distrito de Amarilis, donde estamos invirtiendo más de 5 millones de soles, beneficiando a más de mil personas. Sí, las veredas ya se encuentran casi al 90%. También ya hemos terminado todo lo que son el drenaje pluvial. Estamos dando inicio a la construcción de los sardineles, o sea, todo lo que son obras de arte. En las partidas de lo que son la subbase, también ya tenemos un avance casi al 90%. Y vamos a dar inicio ya a los trabajos de la partida, lo que es la base. El gobierno regional cumple el sueño anhelado de muchos pobladores, permitiendo mejorar la calidad de vida y generando mayores oportunidades para más huanuqueños.